Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a mostrar cómo descargar libros gratis de una manera bastante sencilla para poder visualizarlos en nuestra iPad y poder leerlos. Los libros no están en formato PDF, como generalmente se descargan, sino en formato EPUB, que es el formato que admite Apple en su aplicación de iBook. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a Safari e ir a la página epublibre.org. En la descripción les dejaré el link para que puedan ingresar de manera fácil. Ok, nos va a mostrar una página como esta, donde nos muestra diferentes libros, y si queremos algún título en específico podemos ir al buscador. En este caso vamos a buscar eso de Stephen King. Y una vez que tengamos el libro que deseamos, si lo seleccionamos, nos va a dar un rango, cuantos me gusta, estrellitas, en fin. Le damos otro toque y nos va a mostrar un pequeño resumen. Lo importante aquí para descargarlo es presionar el botón verde que dice Descargar Magnetic Link. Nos va a dirigir a otra página, solamente damos Continuar. Ok. Ok, aquí lo vamos a cancelar, nada más es una publicidad. Y bueno, nos va a mostrar dos partes. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar. Hay una X y una flechita para descargarlo. Lo que vamos a hacer es presionar donde dice Stephen King, que pesa 1.4 megas. Nos va a dirigir a otra página y presionamos la flechita para descargarlo. Está justamente al lado de la X. Comenzará la descarga. No se desesperen. De hecho, en la parte de arriba se va a ver una barra de progreso, donde nos va a mostrar cómo se ve descargando. Desafortunadamente no tenemos un gestor de descargas directamente en Safari, pero de verdad lo está descargando. Ok. Después de unos cuantos segundos o minutos, dependiendo del tamaño del libro, en este caso es 1.4 megas, está un poco pesado. Nos va a aparecer esta pantalla, donde el libro ya se descargó. Nos va a aparecer abrir en o abrir en iBooks. Lo único que presionamos es abrir en iBooks. Y como verán, tendremos nuestro libro. Y lo podremos ojear como si lo hubiéramos comprado directamente en la página de iTunes. Ok, amigos, espero que con esto pueda fomentarles un poco la lectura y puedan descargar y leer cualquier libro que se les antoje. La página es muy vasta, hay bastantes libros. Quizás libros muy nuevos no haya, pero libros clásicos, libros que han marcado época, sí va a haber. Ok, amigos, eso sería todo por esta ocasión. Les pido por favor que se suscriban, una manita arriba, y me sigan en mi Twitter que es arroba chepillinceh. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.